...de la Asociación de Radio Experimentadores del Estado de Tabasco. Muy buenos días a todos. Un saludo a las autoridades del presidio que nos acompañan. Al representante del Gobernador, el Ingeniero Iván Martínez Herrera. Al representante de la Dirección del Deporte. Como sede de esta 70 convención nacional. Creemos que hemos cumplido fielmente con el compromiso. Y espero que ninguno de los aficionados presentes se vea defraudado. Creo que con las conferencias, las exposiciones que hemos hecho, que se hicieron el día de ayer en la Junta de Consejo. Y las presentaciones que se harán el día de hoy en las conferencias. En representación del señor Gobernador, el licenciado Carlos Arturo Santiago Ferrer. Director del Desarrollo del Deporte. En representación del licenciado Carlos José D'Alcuna Sur. Director del Instituto del Deporte del Estado de Tabasco. Mayor de Infantería, Emiliano Hernández Reyes. En representación del Comandante General de Brigada Diplomado del Estado Mayor de la 30ª Zona Militar. Agustín Rarilla Suáztegui. Licenciado Ramón Santorio. Ramón, muchas gracias por estar aquí. Vicepresidente de IAGO. Edgar Luna, compañero. Vicepresidente de la Zona 3. Manuel, Manuel Ceballos. Vicepresidente de la Asociación de Radioexperimentadores de Tabasco. A todos ustedes, amigos, muchas gracias por estar aquí. Cada año celebramos puntualmente la máxima fiesta de la radioeficción mexicana. Y el día de hoy es importante para mí porque logramos conjuntarnos a los tres grandes rubros de las autoridades mexicanas. Al gobierno civil, a la protección civil, a las fuerzas armadas y al Instituto del Deporte. Es muy importante. Estamos en completos, prácticamente completos. Y ustedes vienen de los diferentes estados de la República a su vez, representando a los colegas que, pues, por diversos motivos no pueden llegar. Es el momento, de veras, de festejar que la radioeficción está más viva que nunca. Todos los temores y todos los problemas y todas las dudas que hemos tenido, como lo he venido reiterando, no se preocupen. Lo que debemos hacer ahora es hacer lo que siempre hemos hecho. Apoyar a nuestras autoridades cuando sí lo necesitan. Y, sobre todo, somos un vehículo de superación. El hecho de que nos dediquemos a hacer radio, más allá de que sea un hobby, es una actividad que nos hace superar. Si ustedes hacen radio, indirectamente están haciendo que este país se supere y es lo que nos hace falta. Yo los quiero invitar, en estos días que vamos a estar juntos, además de presenciar las excelentes ponencias que vamos a ver, que entre ustedes generen proyectos. Tengan la seguridad, si hay un proyecto entre ustedes, por insignificante que ustedes lo vean, van a tener el apoyo de la federación para llevarlo adelante. Por ejemplo, el primer proyecto que vamos a impulsar es un proyecto que se ha venido manejando, que es para darle mayor presencia a las radioaficionadas mexicanas. Y eso es algo que me han orgullo. He podido platicar en corto con ustedes y todos tienen maravillosas ideas. Es el momento de ponerlas a trabajar. Siéntanse con la seguridad de que la federación mexicana los va a apoyar. Y al mismo tiempo, quiero hacer un reconocimiento a Manuel, a ETA y a todo el maravilloso staff de colegas tabasqueños que están haciendo un trabajo excepcional. Tabasco, desde que uno llega y se baja del avión, uno se baja del camión, recibe la exuberancia del Estado. Es un Estado exuberante, rico y su gente es igual. Manuel, ETA, muchísimas gracias por habernos recibido aquí. Porque como cada año sucede, están ustedes organizando la mejor convención en la historia de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores y dejándole un serio problema a los que vendrán el año que entra. Así como lo hizo Guadalajara hace un año, como lo hizo Quintana Roo y así consecutivamente. Yo les agradezco mucho el excelente trabajo que están ustedes haciendo. Nos sentimos como en casa. Muchísimas gracias a todos y los invitamos a disfrutar nuestra convención. Muy buenos días a todos en Tabasco. Como decía, bueno, en la tierra, a veces, le digo, extremista, ¿no? Extremosa, el clima, ¿no? Pasamos de mucho calor, muchos incendios aquí en atención y en protección civil y luego viene el agua, ¿no? Mucha agua. Pero bueno, estamos preparados y esperemos que no nos llevan tanto como en otras ocasiones, pero que sea lo sustantivo y lo suficiente nada más. Gracias por estar aquí, amigos todos, amigos del Presidio, ya se comentó cada uno de sus nombres y mucho gusto. Muchas gracias por estar en la invitación y convivir aquí con ustedes a este gran evento. Muy buenos días. En nombre del Gobierno del Estado de Tabasco, que encabeza el licenciado Arturo Núñez Jiménez, reciban ustedes un saludo y un merecido reconocimiento a todos los integrantes de la Federación Mexicana de Radioexperimentadores, ACER, aquí presentes, así como a las distinguidas personalidades que hoy nos acompañan en esta celebración, medios de comunicación y a todos los participantes y público en general que nos honran con su presencia. Es para mí un honor representar al señor Gobernador del Estado en esta 60ª Convención Nacional de Federación Mexicana de Radioexperimentadores, ACER. Sin lugar a dudas, este evento representa la importante y loable labor que día a día lleva a cabo esta Federación en beneficio de la población, con acciones orientadas al fortalecimiento de la radioafición mexicana, misma que contribuye en gran manera al impulso de nuevos conocimientos al servicio de la sociedad. Estamos convencidos que su participación fortalece nuestras acciones en protección civil, pues su solidaria contribución ha permitido en muchas ocasiones prestar ayuda y atender con puntualidad a la población que se encuentra en situación crítica. Pero lo más importante es que nos han permitido impulsar tareas de prevención y gestión de riesgos. Por todo ello, les agradecemos su desinteresada colaboración. Si me permiten, quiero las palabras para inaugurar el evento. Es así que siendo las 10 horas con 21 minutos del día 2 de octubre del año 2015, quedan formalmente inaugurados los trabajos de la 60ª Convención Nacional de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, Hace, enhorabuena, por el bien de México y felicidades a todos. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.